Lo alegre de la cumbia a mi amigo Montero, saludo a mi hermano, tiempo de no verlo, saludo Aquí está Edwin Martínez, la autoría de un tema de Alfredo Escudero y Moisés García Vamos a dedicarle este temita a mi esposa Jessica allá en nuestro ámbito de hola Dice así, el éxito que viene a continuación Dulce Ilusión 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 Sabes que te quiero, te quisiste querer En mi vida no existe ninguna otra mujer ¿Qué quieres que yo haga para que me puedas creer? Eres tú mi único querer Sabes que te quiero, te quisiste querer En mi vida no existe ninguna otra mujer ¿Qué quieres que yo haga para que me puedas creer? Eres tú mi único querer ¿Qué quieres que yo haga para que me puedas creer? ¿Qué quieres que yo haga para que me puedas creer? Tiene mi presente en mi pasado Lo más grande de mi ser La mujer que siempre he amado Chiqui no sabría que ser Tiene mi presente en mi pasado Tiene mi presente en mi pasado Tiene mi presente en mi pasado Lo más grande de mi ser La mujer que siempre he amado Chiqui no sabría que ser Ay no dudes vivir Quieres mi amor Quieres la consentir De mi corazón Ven a mis brazos queridos Con tu ilusión Ven cura las heridas Con tu pasión Mi ojo me inmoreta Mi ojo me inmira Mi ojo me inmoreta Mi ojo me inmira ¡Vamos! 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 Música Ay no dudes chichi, que eres mi amor, eres la cosa en ti, de mi corazón Ven mis brazos queridos, tu solución, me cura las heridas, con tu pasión Música 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!